El día de hoy tenemos la presencia en nuestros estudios del secretario del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, el señor Celedonio Córdoba Flores. Con él vamos a conversar porque, luego de los hechos que se han suscitado, incluso en la semana que pasó, en referencia a esta movilización que efectuaron los trabajadores de construcción civil, una medida de protesta específicamente en contra de los representantes de la empresa subcontratista OHL, así como también funcionarios de la compañía minera Anglo American Callaveco habrían coordinado justamente para que en la presente semana se hayan podido llevar a cabo algunas reuniones. Justamente el día de ayer los dirigentes de construcción civil se estuvieron reuniendo junto con funcionarios de las mencionadas empresas para tocar el tema específicamente que era solicitado por parte de los trabajadores. Vamos a darle las buenas noches para que nos comente también cómo se ha desarrollado esta reunión y qué alcances finalmente han tenido, conociendo un poco también el pedido que se ha venido realizando, es más de una oportunidad por parte de los trabajadores de construcción civil y lógicamente también la versión que en algún momento se ha dado por parte de los representantes de la empresa subcontratista OHL, así como funcionarios de la empresa Anglo American Callaveco. Muy buenas noches, bienvenido al programa, lo escuchamos. Muy buenas noches con toda la sociedad civil y así uno también con los compañeros y compañeras agremiadas a Andamia Construcción Civil. Quiero hacer llegar nuestra reunión que hemos tenido el día de ayer a partir de las 4 de la tarde, entonces quiero hacer un resumen de la reunión que se ha llevado a cabo el día de ayer. Como usted sabe, de que el día martes, martes, miércoles, jueves, hemos tenido una medida de protesta, haciéndole un plantón a las oficinas de la empresa Anglo American, por lo que sabemos que la empresa OHL ha sido contratada por la empresa Anglo American, en la cual sabemos que Anglo American tiene un compromiso con la sociedad civil para trabajar con la mano de obra local. El 80% de trabajadores de mano de obra no calificada debería ser de Moquegua, tanto como también la mano de obra calificada, en la cual la empresa OHL no ha cumplido. No ha cumplido, porque esto está muy claro y eso todo el pueblo conoce de esta realidad. Es por eso que nosotros sabíamos de que acá la empresa Anglo American, sabiendo que tiene un compromiso para cumplir con la sociedad civil de Moquegua, en la parte de construcción civil no ha cumplido. Es por eso que nosotros hemos tenido esa medida de protesta para que nos escuche y cumpla el compromiso que tiene con la sociedad civil de Moquegua. Entonces, nosotros hemos tenido una reunión en la cual lo hemos hecho el día jueves. Había dos puntos que no hemos llegado a culminar. Entonces, creo que hemos tenido la otra reunión el día de ayer. Esos dos puntos pendientes tampoco hemos podido solucionar. Nosotros tenemos toda la plena voluntad de querer solucionar a favor de la sociedad civil, en la cual el día de ayer no daban un paso atrás. Entonces, como nosotros somos representantes de los trabajadores de construcción civil, de los agremiados y no agremiados, porque nosotros defendimos los derechos de los trabajadores de construcción civil. Y como sabíamos de que esta empresa OHL tenía un personal que trabajaba como asistente a recursos humanos, que es el señor Alfredo Valencia. Es muy conocido ese señor en Hilo, como acá también se estaba haciendo conocer más por el lado malo, porque allá en Hilo, en aquel entonces, trabajaba por la empresa JJ Camel. Él estaba trabajando como administrador de la empresa JJ Camel. Y en ese entonces, también César Cárdenas era secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Hilo, en la cual han hecho un mal manejo allá en Hilo. Igual, estaba trayendo gente de afuera y no estaba tomando la mano de obra local de Hilo. Entonces, este señor ha sido expulsado de una asamblea general. Este es el acta de la asamblea general, en la cual ha sido expulsado César Cárdenas por sus compañeros de Construcción Civil de Hilo. Entonces, como en ese entonces han sido buenos amigos, han hecho un buen trabajo para ellos, pero han sido, para la sociedad civil de Hilo, han sido un mal manejo. Entonces, creo que ha tenido la suerte de trabajar el ingeniero Alfredo Valencia, acá en la empresa OHL. Entonces, como eran amigos, lo ha llamado, pues, supuestamente, seguramente a Cárdenas, en la cual Cárdenas sí ha venido, acá yo también lo he visto. Entonces, ha subido arriba cuando ya recién estaba empezando algo de 20 personas, ya en obra de la empresa OHL. Entonces, ha sido direccionado por los ingenieros de OHL, porque allá no ha sido elegido por los trabajadores de Construcción Civil. Lo que nos está usted diciendo entonces, señor Cédric Leónio, es de que el señor César Cárdenas, teniendo algunas influencias, al haber conocido a este señor Valencia en la provincia de Hilo, ¿él habría tenido un diálogo para poder hacer ingresar a determinados trabajadores? ¿Es lo que nos está usted indicando? Sí, cabalmente, como le digo, han tenido un acuerdo el ingeniero Valencia y Cárdenas Cárdenas, trabajar con la gente de Hilo. Como sabemos que el ingeniero Valencia muchas veces hemos ido a coordinar para que trabaje con la gente de Moquegua, en la cual siempre nos ha dicho, sí, sí, que sí estamos trabajando, pero vamos a esperar que presente su usuario y nosotros evaluamos y estamos dando prioridad a la gente de Moquegua. A ver, un poco para ir entendiendo el tema, ¿cómo y de qué manera usted, como representante del gremio de los trabajadores de Construcción Civil, cómo usted registra o cómo hacen ustedes el control, especialmente para determinar qué cantidad de trabajadores ingresan a trabajar las obras, no ingresan a trabajar, cómo manejan específicamente el padrón, porque entendemos que se ha tenido que presentar un padrón a el representante de la empresa subcontratista OHL para que ellos sepan la cantidad de trabajadores y las especialidades que tienen para ser contratados. ¿Cómo han manejado este tema ustedes? Bueno, nosotros hasta el momento no tenemos una relación de OHL para saber cuántos Moquegua no están trabajando y cuántos son de afuera. Claro, no, 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 pero me refiero, o sea, usted como Secretario General de Construcción Civil, no lo ha hecho usted llegar al representante de la empresa OHL, le ha dicho usted, señor, bueno, acá tengo yo 100 trabajadores especializados en obras civiles, en movimiento de tierras, en movimiento de maquinaria pesada, etc. Esta es mi relación de trabajadores. De acuerdo a esto, tiene usted que contratar el 80% de trabajadores. Esa es la idea. Así es. Nosotros, en primer lugar, le hemos hecho llegar una relación de 130 trabajadores entre operarios, fierreros, carpinteros, albañiles, peones y operarios de maquinarias pesadas, ya, lo que son de línea amarilla, en la cual no nos han recibido. No nos han recibido porque nosotros hemos juntado los falles de los afiliados y no afiliados de todo en general. Es lo que no nos han recibido, ¿no? Entonces, yo voy a convocar y aquí es lo que tienen que presentar. Y ahí también hemos recibido del Ministerio de Trabajo y lo que han hecho ellos, han evaluado y han aprobado la gente de afuera y la gente de Moquegua han sido desaprobados. Entonces, no han pasado la evaluación como para poder trabajar en el centro de dinero. ¿Cuál es el argumento que ellos han planteado? ¿Por qué no han sido evaluados estos trabajadores? Pienso por lo que ahí estaba, pues, el ingeniero Alfredo Valencia, ¿no? Porque él más daba prioridad a la gente forana que a la gente moquehuana. Y el fiel testigo son los compañeros desocupados de Moquegua, con cerca de 180 trabajadores que están casi interdiarios por las afueras de la oficina UHL. Y a vista de los compañeros, llegaban gente del norte, de Lima, de Cajamarca, con sus maletas y sus cajas de herramientas. Claro. Por eso yo le preguntaba, ¿no? Porque es importante también que la opinión pública conozca bien el tema. ¿Qué especialidades han sido las que han sido solicitadas, en este caso por parte de la empresa subcontratista OHL? ¿Qué especialidades y de acuerdo al perfil que han sido presentadas? Y lo más importante, ¿no? Porque uno puede entender que si solicitan mecánicos y necesitan carpinteros, en un determinado momento no van a necesitar todavía albañiles para realizar ese trabajo. Entonces, lógicamente, entendemos que se va a tener que priorizar a aquellas o aquellos trabajadores con determinadas especialidades. ¿Qué especialidades han sido las que han estado solicitando inicialmente, de acuerdo a la información que a usted le han entregado los funcionarios de OHL? Bueno, hasta nosotros conocemos, han hecho una primera convocatoria entre peones y oficiales. Ya. Ya entonces, cuando se hizo esa convocatoria para peones y oficiales, ellos han tomado a operarios que no son de Mojegua. Es por eso que el día de la reunión, cuando tuvimos con el señor Francisco Raunelli, nos dijo, él, en forma directa, con presencia de la Defensoría del Pueblo, ya estamos en la cuarta convocatoria, pero acá en Mojegua lo hicieron una, solamente para peones y oficiales. Entonces, yo no entiendo a dónde lo hicieron la segunda convocatoria, la tercera, la cuarta, que recién ahora va a haber otra convocatoria, que es la quinta. Entonces, yo creo que ahí está bien claro, esa convocatoria me parece que lo han hecho en el norte, en Lima, de repente en Hilo, pero primeramente es zona de influencia. Está la zona de Bocata, Coscore, Tala, Torata, Zamegua, y luego estamos nosotros, Moquegua. No sé por qué, ahí hay más gente de Hilo que de Moquegua. Entonces, yo creo que todo ese manejo, mal manejo, lo ha hecho el ingeniero Valencia y Cárdenas. Eso ha sido el que lo ha hecho quedar mal a la empresa Anglo-América, en la cual la gente de Moquegua está postregada hasta el momento. Entonces, nosotros esperamos superar esto, espero que la empresa Anglo-América tome conciencia del reclamo justo que lo hacemos nosotros. Claro. Ustedes en algún momento han hecho, señor Celedonio, referencia al acuerdo de la mesa de diálogo con la empresa Anglo-América en Calle Avesco, ¿no? Sí. En la cual había un compromiso de la contratación del 80% de trabajadores de la región Moquegua. Eso es lo que dice el documento. Así es. Perfecto. Entonces, yo no entiendo un poco ese tema cuando usted dice, bueno, se ha contratado más a trabajadores de Hilo y menos a Moquegua. Bueno, si estamos hablando de la región Moquegua, la región Moquegua la conformamos pues la provincia de Hilo, la provincia de Sánchez Cerro y la provincia de Mariscal Nieto. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, porque eso puede entenderse como que hay una cierta marginación a los propios pobladores de la región Moquegua, porque por el hecho de que no sean de la provincia de Mariscal Nieto, o sea, no tienen derecho a hoy trabajar. Entendido que hay un documento que dice, textualmente, de que se va a otorgar un 80% de mano de obra a los ciudadanos de la región Moquegua. Entonces, por eso yo le hacía esa referencia para que se tenga claro el tema. Yo creo que te hacen la razón, porque la zona de influencia primero es Mariscal Nieto y luego está Hilo, Sánchez Cerro. Eso yo no lo discuto porque somos de la misma región, entonces yo pienso de que la mayor parte de ese Moquegua, Hilo, Sánchez Cerro. Perfecto. Primeramente tomando prioridad a la zona de influencia. Eso es nuestro reclamo. Nosotros no queremos decir que solamente es Mariscal Nieto. Tiene todo el derecho a Hilo como Sánchez Cerro. Entonces, yo creo que eso está claro. Lo que acá nosotros queremos tener es la relación de los trabajadores de la empresa OHL, en la cual ellos se avasan a la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 29.733. Entonces, creo que ellos como empresa privada, si no estarían comprometidos con la sociedad civil, tampoco nos estaríamos pidiendo esa relación. Claro, no, hay un compromiso escrito, eso ha quedado claro. Eso está claro, entonces por eso es que nosotros lo pedimos. En la cual ellos no quieren darnos la relación para saber cuántos moqueuanos son y cuántos son de afuera. Entonces, creo que ahí me parece que hay algo escondido. Porque nosotros tenemos la relación de trabajadores de la empresa con Alvías. Tenemos la relación de trabajadores de COSAPI. Tenemos la relación de trabajadores de la empresa ORAINES. Y yo no sé por qué se hace difícil de darnos la relación de trabajadores de la ORAINES. Y en estas empresas, don Celedonio, ¿en estas empresas se está cumpliendo con los porcentajes acordados con estas empresas? ¿En la contratación de personal, de trabajadores de acá de Moquegua? Bueno, hasta donde yo sé que sí está cumpliendo es con Alvías, con el 80%. Como dice el acuerdo de la mesa de agua. Con Alvías está cumpliendo. Sí, sí. Las otras empresas. Las otras empresas, por ejemplo, COSAPI. Ya. No ha tenido trabajadores realmente que están, no, de mano obra especializada que han hecho el túnel. Bueno, ahí es otra situación. Esa es otra situación. Cuando yo en mi periodo estaba, todavía, no, yo todavía en el inicio entonces no estaba asumiendo mi cargo. Entonces, ese personal ha estado trabajando tres años. Entonces, ellos han empezado con ese personal y han terminado con ese personal. Ahora ya están ya de bajada, por ejemplo. Han terminado, ahora están haciendo sus, levantando las observaciones. Poco personal que tienen. Entonces, yo creo que ahora tienen un nuevo proyecto en el cual el ingeniero, el ingeniero Uldarico Rojas, está conversando conmigo. Donde también va a trabajar con la sociedad civil, ¿no? Ya. En coordinación con el sindicato. Entonces, yo creo que está trabajando en forma abiertamente. Entonces, yo, lo que yo veo un poco, que no quieren dar la relación de los trabajadores de OHL es porque hay algo. Eso todos lo piensan así. ¿Por qué? Porque la mayoría ha visto que ha llegado gente de afuera. Ya. ¿Cuál es la presunción que usted tiene como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil? Bueno, nosotros... ¿Qué presume usted? Bueno, yo presumo de que, ya que hasta el último, el día de ayer en la reunión, le hemos planteado el pedido que quedaba pendiente. Entonces, creo que para nosotros, ya al menos, se han reunido, se han puesto la mano al pecho y han reconocido lo que están haciendo el error que han cometido con los trabajadores moquebanos. donde el señor César Cárdenas ha presentado ya su carta de renuncia. De ser secretario general del comité de obra y hace una hora me llamó el ingeniero Irving Maldonado, que está a cargo de recursos humanos de OHL a nivel nacional. Entonces, me dijo, no se le dio, ya Alfredo Valencia también se va fuera de metido. Me parece importante. Yo creo que si va a ocupar ese cargo otro moquehuano, va a trabajar con la gente moquehuana. No vamos a tener problemas. Ahora, entendemos de que el principal pedido que ustedes han venido haciendo es de que esta empresa subcontratista OHL pueda cumplir, así como lo ha hecho Conalvías, en la contratación del 80% de trabajadores, tal como está el acuerdo firmado en esta mesa de diálogo. Ese es el principal pedido que ustedes tienen. Así es. Así es. Yo creo que la empresa Conalvías trabajamos coordinadamente. Hemos trabajado con Cristóbal, con el primer ingeniero que estaba, el Cristóbal López. Ya. Y luego, cuando asumió el cargo el ingeniero Manuel Torres, de igual forma, y ahora está otro nuevo ingeniero, Juan Carlos Zaregas. Y estamos en coordinación. Yo creo que para todo, los requerimientos siempre nos llaman. Señor Zaregas, vamos a requerir personal, vamos a trabajar con la sociedad. Así que también tienen parte de ustedes, en la cual nosotros cuando tenemos puestos de trabajo, hacemos sorteo público. Ya. De manera que también nosotros informamos, la empresa OHL nos ha dado tantos puestos de trabajo para tantas especialidades, compañeros, sorteemos. Claro. Ah, así hacemos nosotros. Entonces yo creo que... Ese sorteo que ustedes hacen es de manera interna, dentro del sindicato. Dentro del sindicato. Ya. Dentro del sindicato. Entonces yo creo que no tenemos problemas, y es lo que queremos hacer con la empresa OHL, en la cual, bueno, nos da el espacio para poder trabajar coordinadamente. Las veces que nosotros hemos hecho visita a la empresa OHL, hemos conversado con Erwin Maldonado, con Alfredo Valencia, nos han dicho que sí, 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 pero la realidad era otra. Entonces, es lo que más nos ha indignado a nosotros los dirigentes, porque la gente piensa que nosotros estamos haciendo un arreglo por debajo, en la cual no es así. Claro, porque en algún caso se podría interpretar también, ¿no?, de que a través de la dirigencia del sindicato de trabajadores de construcción civil haya cierto favoritismo para determinados trabajadores. Eso podría entenderse también de esa manera, ¿no? Bueno, mira, usted sabe que nosotros, en persona, sale diario, porque yo me dedico al 100% para trabajar por nuestra institución sindical. Yo salgo a hacer visitas a las diferentes instituciones cuando conseguimos bolsa de trabajo. Yo, por ejemplo, salgo diario con una cantidad de personal, que a veces ellos dejan de hacer sus canchuelos por acompañarme. Cuando yo me dan, digamos, 10 puestos de trabajo, un ejemplo. Ya. 5, lo doy a los 5 que tienen más puntaje, porque ellos salen de trabajo. Y el otro 5, al sorteo público. De manera que yo no puedo estar dando solamente a los que me siguen, sino también a los que yo... Claro. Es importante aclarar por qué. Es importante aclarar eso, porque esto puede generar incluso, como se ha visto en la capital de la República, ¿no?, o en otros lugares, cuando a veces los dirigentes de determinados sindicatos de construcción civil son denunciados por solicitar cupos o cobrar cupos, a veces por la posibilidad de que entren a trabajar estos trabajadores, ¿no?, a determinadas obras. Eso lo hace. Y eso se ha visto en la capital de la República, no me da usted a decir que no, ¿no? Entonces, por eso es importante también aclarar cuál es el mecanismo que se tiene en el Sindicato de Trabajadores de Constitución Civil de Moquegua para determinar cómo se distribuyen las plazas que se obtienen. Bueno, como lo vuelvo a repetir, el 50% de nosotros damos a la gente que realmente tiene un mayor ventaja. Perfecto. Y antes, no se merece un sorteo porque está diario. Ya. Y entonces, la otra cantidad del 50% es para los compañeros que siempre participan los días sábados, ¿no? Entonces, sorteo para de manera transparente. Entonces, yo creo que eso es lo que hacemos. Ahora, muchos a veces dicen, hablan mal de los dirigentes del sindicato, que solamente nosotros buscamos trabajo para ciertas personas de eternidad. No es así. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esas grandes mentiras que a veces hablan. Bueno, yo los escucho. Yo los escucho. No todos aplaudan lo que hacemos. Siempre hay gente que a veces habla mal de nosotros, pero no es así. Entonces, yo creo que desde acá les informo lo que vamos a seguir trabajando, buscando bolsa de trabajo, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Perfecto. Señor Celedonio, como secretario general del Gremio de Trabajadores de Construcción Civil, te entiendo de que ya ha sido presentada la carta de renuncia de don César Cárdenas. A su vez, también el ingeniero Valencia va a dejar de trabajar en la región Moquegua, según lo que usted nos ha comentado, por ya funcionarios de la empresa OHL. ¿Existiría la posibilidad de poder ya iniciar un diálogo con el nuevo representante, el nuevo administrador o el ingeniero que va a asumir las funciones del ingeniero Valencia para, de alguna forma también ver cómo se puede mejorar el mecanismo para la contratación de mano de obra en Moquegua? Sí, nosotros yo creo que si va a dar el paso al costado el señor Valencia, nosotros vamos a continuar con las visitas como siempre lo hacemos con las demás empresas, de manera de que trabajen con la gente de Moquegua. Porque usted sabe que en esta movilización que hicimos el día martes y miércoles, era cerca de 200 y tantas personas, como el día martes, ha sido un poco reducido. Y el día jueves se ha sumado cerca de 1.200 personas. Entonces creo que eso es lo que más o menos veo de que se ha puesto a pensar la empresa Androamérica, me parece muy bien. Se ha puesto la mano al pecho, por lo que no estaba cumpliendo los acuerdos del Acuerdo 25. Entonces creo que si es que esto va a ser así, vamos a seguir trabajando coordinadamente. Claro, porque incluso usted recordará que en la reunión que han tenido en la oficina de Defensor del Pueblo, el ingeniero Raúl Neigli justamente incluso manifestó de que podría servir el de intermediario entre la dirigencia de construcción civil y los funcionarios de la empresa OHL para que se pueda conocer finalmente la posibilidad de que conozcan ustedes también la cantidad de trabajadores que han sido contratados, ¿no? Eso es lo que manifestó en su momento. Sí, es lo que ha dicho. Claro. Entonces eso lo vamos a tener que seguir, ¿no? Seguir este... Vamos a seguir nosotros por ley de transparencia, vamos a seguir... Siempre tenemos que saber cuántos trabajadores de afuera son la empresa OHL. Esto nosotros no vamos a quedarnos ahí. Tenemos que saber, como sabemos de Conalví, Arcosapi, ¿no? Los nomes que he mencionado en las diferentes empresas. Yo creo que más adelante sí o sí tenemos que saber que hay gente moquegua que trabaja arriba. Y por lo menos ellos nos tienen que informar quiénes son, cuántos son de afuera, cuántos peones, cuántos operarios. Entonces yo creo que más adelante vamos a tener que informarnos. Y con documento vamos a venir acá a mencionar los nombres de los trabajadores moqueuanos y los trabajadores que han venido de afuera. Perfecto. ¿Cuándo debe ser la próxima reunión con los representantes de la empresa subcontratista UOHL? Bueno, casi... Debe ser una hora, ¿no? Que me llamó el ingeniero Ergo Maldonado. Ya. De que el señor Valencia ya está saliendo de viaje. Ya porque han conversado ya seguramente en la cual son las personas que han hecho daño acá a los trabajadores desocupados de moqueu. Yo creo que vamos a tener que conversar esto lo más antes posible para una vez reunirnos y coordinar, como siempre coordinamos con las diferentes empresas que están prestando servicio tanto a Ángulo América que a este SAUDER. Ya porque nosotros también hicimos esos plantones, paros a la empresa Graña Montero, HAO, en la cual parece que estas empresas funcionan así. Si no le hacemos el paro, no nos dan puesto el trabajo, ¿no? A pesar que con SAUDER no hay un acuerdo en la mesa de diálogo en la cual no tenemos una base para poder reunirnos. Claro. Pero sí estamos, pedimos a SAUDER tener participación en la mesa de diálogo en la cual estamos todas las reuniones y no nos dan el espacio, no nos dan esa facilidad para poder participar. Entonces yo creo que estamos detrás de eso para tener un diálogo porque sabemos que la empresa SAUDER tiene muchas subcontratas en la cual más trae gente ahí afuera y como no tenemos una base para reclamar con base, entonces creo que también vamos a tener que estar, vamos a tener que participar sí o sí de la mesa de diálogo con SAUDER, ¿no? Perfecto. Bueno, en todo caso, la dirigencia del gremio de trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Constitución Civil, al menos satisfecha hasta el momento con las acciones que se han tomado por parte de altos funcionarios de la empresa OHM. Sí, yo de verdad que me siento contento y espero que también la sociedad civil espera de eso, entonces creo que solamente nos queda el punto de que nos entrega la relación y eso lo vamos a seguir exigiendo hasta tener la relación de los trabajadores de OHM. Perfecto. Muy bien. Un tema que me parece importante también, señor Celedonio, es ver el tema de capacitación de los trabajadores. En esta última movilización ustedes han venido solicitando y exigiendo la posibilidad de que se puedan estar siendo capacitados, ¿no? ¿Hay alguna conversación directamente con la empresa subcontratista OHL o con Anglo American Keyabico para llevar adelante un proceso de capacitación especialmente para los trabajadores? Bueno, a nosotros nos importa mucho la capacitación ya del personal obrero de Moquegua. Como saben lo que recién están haciendo las obras preliminares, lo que nosotros estamos pidiendo es capacitación para la juventud, que más adelante va a tener una oportunidad de trabajo en lo que es operaciones. Claro. Ya, porque usted sabe que acá las capacitaciones para obras civiles son básicas, pero cuando no va a haber mano de obra preparada como para trabajar a un centro minero cuando ya esté en operaciones, van a seguir trayendo gente de afuera. Es una preocupación nuestra. Nosotros estamos en plena capacitación dando a los compañeros afiliados del Sindicato de Contracción Civil en convenio con SENCICO y nuestra institución que es CONAFOBICER. Son capacitaciones que lo hace SENCICO, ¿no? Entonces yo desde acá también les invito a muchos compañeros que a veces no están enterados. Las puertas de la oficina de sindicato está abierto para todos los afiliados y solamente los afiliados. Entonces los que no están afiliados deben venir a afiliarse para que también saquen ese, aprovechen esa oportunidad. Porque una capacitación de SENCICO cuesta, pero en este caso para los afiliados es gratis. Entonces, porque ellos son aportantes de la CONAFOBICER. A propósito, ¿cuánto es el aporte ahora que se hace por parte de cada uno de los trabajadores a la CONAFOBICER? Es el 2%. El 2% de lo que perciben, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces los que no están afiliados a la CONAFOBICER están perdiendo muchos derechos. Entonces yo desde acá les digo a compañeros que realmente si no van a ser capacitados para renovar su carnet RETEC, no lo van a poder. Entonces yo desde aquí les digo a muchos compañeros deben de capacitarse para poder renovar su RETEC. Porque un trabajador sin RETEC no va a poder trabajar en una empresa privada o pública. Porque ahí va a intervenir la CONAFIL y va a sancionar al empleador. Entonces yo creo que es momento de que los señores se preocupen que se preocupen en las capacitaciones que están hablándonos. Perfecto. Bueno, nos parece importante y lo más interesante también el resultado de estas gestiones y las coordinaciones que se han hecho pues con los funcionarios de la empresa subcontratista OHL. Bueno, hubiera sido importante tener un poco más de tiempo porque entendemos también que han tenido ustedes una serie de coordinaciones con el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la provincia de Hilo. Así de manera resumida, ¿cuáles son los acuerdos que se tienen? Bueno, el día de hoy se ha hecho visita en Hilo. El punto importante ha sido de la libre sindicalización. Ya. Porque muchas veces, a veces los que no están afiliados hablan mal porque a veces Construcción Civil es el que pone el pecho a cualquier empresa. Cuando la empresa vulnera con algunos derechos, no paga de acuerdo a la tabla salarial y hay recortes de repente de algunos beneficios que le corresponde al trabajador, ¿no? Claro. Nosotros hacemos respetar el derecho de cada trabajador. Y como sabemos que aquí en Moqueo hay varios que son buenos albañiles, operarios albañiles, buenos operarios carpinteros, buenos operarios fierreros que no son afiliados al sindicato y no conocen su derecho. Entonces nosotros siempre apoyamos a ellos. Por más que no estén afiliados, nosotros hacemos respetar eso, en la cual no obliga a que, no los obligamos a que ellos se afilió, sino en la libre sindicalización. Pero igual, o sea, ustedes también velan por los derechos de estos trabajadores. Así es. Entonces creo que también como trabajadores de Construcción Civil, ellos deben tenerla, moralmente deben ser obligados a que nosotros, cuando hacemos el pliego de reclamos, digamos, por medio de nuestra federación, ya ahorita está en negociación colectiva con la Cámara Peruana de la Construcción. Perfecto. Entonces, debemos apoyar en las movilizaciones porque a veces ahí, cuando haya un aumento para todos los trabajadores de Construcción Civil, ahí se beneficia el afiliado y el no afiliado. Entonces, eso es la obligación moral de cada uno de los trabajadores, que debemos apoyar a nuestra federación por medio de nuestro sindicato, que somos nosotros. Entonces, yo creo que hace buena negociación nuestra federación. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que vamos a ver los resultados en el mes de, para fines de junio, cuánto va a ser el aumento, que cada año lo hace, ¿no? Claro, a través de la CAPECO, por supuesto, ¿no? A través de la CAPECO. Entonces, yo con esto les doy conocimiento para que los compañeros que no están afiliados, afiliense. Y están perdiendo muchos derechos de la CONAFOVICER. Bueno, a lo mejor también no quieren afiliarse porque, como se van a cobrar el 2%, pueden tener ciertas circunstancias. No, el 2%, señor periodista, es para el afiliado o no afiliado. Eso es de ley. Claro, eso es de ley. Entonces, por no estar afiliados, digamos, a la CONAFOVICER, están perdiendo muchos derechos. Por ejemplo, si yo tengo mi carnet de CONAFOVICER, mi esposa, mi hijo, yo puedo ir a Lima, a Cusco, a Arequipa, y yo tengo derecho a dar el uso del centro recreacional que hay ahí. Porque ahí se paga el 50%. Entonces, esos beneficios se pierden. Claro, de esos temas vamos a poder conversar en una nueva oportunidad. Señor Celedonio Córdoba Flores, yo le agradezco su presencia el día de hoy en el programa, que ha sido evidentemente importante para que la opinión pública también pueda conocer los alcances que han tenido estas últimas reuniones y, por cierto, también lo que usted nos ha indicado, de que ya funcionarios o altos funcionarios de la empresa OHL habrían tomado algunas acciones para corregir, evidentemente, algunas protestas que ustedes han estado desarrollando y específicamente ante los hechos que se han venido efectuando en referencia a la contratación de personal. En la parte final, señor Celedonio. Bueno, como siempre nosotros hemos mencionado el día de ayer para tener una reunión de emergencia el día jueves y esperamos que los dirigentes de las diferentes organizaciones estén invitados para poder tener una reunión e informar, de manera que nosotros debemos informar en forma transparente para que la sociedad civil y todo esté informado de esta realidad. Es lo que les invito desde acá para que el día jueves participen en la reunión a las siete de la noche en nuestra instalación del Sindicato de Construcción Civil. Perfecto.